bueno y os voy a enseñar estos botadores que son de la marca forza ya habéis hablado alguna vez de la marca forza que hace bueno básicamente extractores son su especialidad estos de aquí no están hechos por ellos son de una marca de un fabricante francés que es especialista en botadores en saca bocado y ese tipo de cosas tienen muchísima calidad son más de influencia evidentemente y la verdad es que brutal sea lo que es la ergonomía este boquete de aquí que te permite meter los dedos para que no se te gire y que quede bien pues la verdad es que están sumamente bien más luego el no reventarnos la mano cuando nos equivocamos viene con su soportito de chapa plegada que nunca está de más y lo hay desde más fino vale este de 3 en el se hasta que este que hemos visto aquí que no me he fijado yo